Hola, sean bienvenidos a Significado Bíblico, donde aprenderemos algunos términos relacionados con la Biblia. En el video de hoy hablaremos sobre la palabra simiente y su significado bíblico. Antes de comenzar con el significado, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! El significado bíblico de simiente es semilla, el cual proviene del término latín sementis, que hace referencia a la creación. Esta palabra estuvo bastante presente en el Antiguo Testamento de la Biblia y alude a cualquier cosa que empiece al. De igual forma, también se considera simiente cuando los cristianos nacen y reciben la semilla de Dios. Esto hace una idea del amor por Cristo y de sabiduría. Como tal, se hereda desde nuestros antepasados y así lo representa la palabra con los nombres de Adán y Eva. También tiene distintos significados en cuanto a la agricultura, pues se mencionaba para determinar lo que hacía el sembrador. De igual manera, sucede con la parte fisiológica, que es cuando ocurre la emisión de semen, pues encontramos que en 1 Juan 39 se dice Todo aquel que haya nacido de Jehová no practica el mal, porque Dios permite la simiente de él, ya que se nace del Todopoderoso. En cuanto a un sentido figurado, se trata de descendientes, lo cual determina lo que sucede cuando se encuentra el derramamiento de semillas. Esto puede ser distintas cosas, como un grano, también un embrión y la germinación. Etimología de simiente En cuanto a ello, se comparte la terminología en cuanto a la palabra semen, que hace referencia al líquido blanco y viscoso integrado de espermatozoides, el cual lo contienen los machos en su aparato reproductor. Recordar que al provenir del latín, se producen otros vocablos usados, como diseminar o seminario. A su vez, ha dado lugar a sembrar, que significa insertar. El tipo de palabra, que es simiente, es desde la forma sustantiva, la cual da un significado a la realidad, y sirve para determinar cómo nombrar las cosas, personas o sensaciones. Podemos encontrar este término en el Génesis, cuando Dios ordena que se produzca pasto y árboles, que originan vida, al igual que también existen dos tipos de simientes, el bien y el mal, en el cual tenemos a Caín, siendo el mal, y a Abel, la mujer. Además, que vemos en Mateo 13.37, que la buena simiente se siembra por el Hijo de Dios, y descienden al reino, mientras que los malos son descendientes del diablo. Para la religión cristiana, Eva tuvo la primera semilla, que dio origen a la reproducción. Podemos encontrar la palabra simiente en alguno de estos pasajes. Número 24.7 Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría lo dejaras saber en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado con significados bíblicos, lo encontrarás en nuestra página web significadobíblico.com ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!